La Guerra de los Mundos por H. G. Wells Libro I. La Llegada de los Marcianos Capítulo I. La Víspera de la Guerra En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre. Y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en cada gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy probable que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros. O si se pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieron estar habitados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizás inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Émpero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras, lo que estas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe del astro rey apenas la mitad de luz y el calor que llegan a la Tierra. Si es que hay algo de verdad en la hipótesis corriente sobre la formación del sistema planetario. Debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo y la vida nació en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. El hecho de que tiene apenas una séptima parte del volumen de la Tierra debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie. Tiene aire y agua, y así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados. Pero tan vano es el hombre, y tanto lo ciega su vanidad, que hasta finales del siglo XIX ningún escritor expresó la idea de que allí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que pudiese compararse con la nuestra. Tampoco se concibió la verdad de que siendo un Marte más antiguo que nuestra Tierra, y dotado solo de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta, además de hallarse situado más lejos del Sol, era lógico de admitir que no solo está más distante de los comienzos de la vida, sino que también mucho más cerca de su fin. El enfriamiento que algún día ha de sufrir nuestro mundo ha llegado ya a un punto muy avanzado en nuestro vecino. Su estado material es todavía en su mayor parte un misterio, pero ahora sabemos que aún en su región ecuatorial la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros en nuestros inviernos más crudos. Su atmósfera es mucho más tenue que la nuestra. Sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de su superficie, y al sucederse sus lentas estaciones se funde la nieve de los polos para inundar periódicamente las zonas templadas. Esa última etapa de agotamiento, que todavía es para nosotros increíblemente remota, se ha convertido ya en un problema actual para los marcianos. La presión constante de la necesidad les agudizó el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones. Y al mirar a través del espacio con instrumentos e inteligencias con los que apenas sí hemos soñado, ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella matutina de la esperanza. Nuestro propio planeta, mucho más templado, lleno del verdor de la vegetación y del azul del agua, con una atmósfera nebulosa que indica fertilidad, con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número. Y nosotros, los hombres que habitamos esta tierra, debemos ser para ellos tan extraños y poco importantes como lo son los monos y los lémures para el hombre. El intelecto del hombre admite ya que la vida es una lucha incesante, y parece que esta es también la creencia que impera en mente. Su mundo se halla en el periodo del enfriamiento, y el nuestro está todavía lleno de vida, pero de una vida que ellos consideran como perteneciente a animales inferiores. Así, pues su única esperanza de sobrevivir al destino fatal que les amenaza desde hace varias generaciones atrás, reside en llevar la guerra hacia su vecino más próximo. Y antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar la destrucción cruel y total que nuestra especie ha causado no solo entre los animales, como el bisonte y el lido, sino también entre las razas inferiores. A pesar de su apariencia humana, los Tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extensión llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente unos 50 años. ¿Es que acaso somos tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos guerrearan con las mismas intenciones con respecto a nosotros? Los marcianos deben haber calculado su llegada con extraordinaria justeza. Sus conocimientos matemáticos exceden en mucho los nuestros, y llevado a cabo sus preparativos de una manera perfecta. De haberlo permitido nuestros instrumentos, podríamos haber visto los síntomas del mal ya en el siglo XVIII. Hombres como Shea Barelli observaron el planeta rojo, que durante siglos ha sido la estrella de la guerra. Pero no llegaron a interpretar las fluctuaciones en las marcas, que también acertaron sobre sus mapas. Durante ese tiempo, los marcianos deben haber estado preparándose. Durante la oposición de 1894, se vio una gran luz en la parte iluminada del disco, primero desde el observatorio Leak, luego la noto Perrotin en Niza, y después otros astrónomos. Los lectores ingleses se enteraron de la noticia en el ejemplar Don Nature, que apareció el 2 de agosto. Me inclino a creer que la luz debe haber sido el disparo del cañón gigantesco, un vasto túnel excavado en su planeta, y desde el cual hicieron fuego sobre nosotros. Durante las dos oposiciones siguientes, se avistaron marcas muy raras, cerca del lugar en que hubo el primer estallido luminoso. Hace ya 6 años que se descargó la tempestad de nuestro planeta. Al aproximarse Marte a la oposición, la Vell de Hava hizo cundir entre sus colegas del mundo la noticia de que había una enorme nube de gas incandescente sobre el planeta vecino. Esta nube se hizo visible a medianoche del día 12, y el estetoscopio al que apeló de inmediato indicaba una masa de gas ardiente, casi todo de hidrógeno, que se movía a enorme velocidad en dirección a la Tierra. Este chorro de fuego se tornó invisible alrededor de las 12 y cuarto. La Vell lo comparó a una llamarada colosal lanzada desde el planeta con la violencia súbita con que se escapa el gas pólvora de la boca de un cañón. Esta fase resultó singularmente apropiada. Sin embargo, al día siguiente no apareció nada de esto en los diarios. Excepción hecha de una breve nota publicada en el Daily Telegraph, y el mundo continuó ignorando uno de los peligros más graves que amenazó a la raza humana. Es posible que yo no me hubiera enterado de lo que antecede si no hubiese encontrado a Another Sharp con el famoso astrónomo Gilby. Este se lleva muy entusiasmado ante la noticia, y debido a la exuberancia de su reacción, me invitó a que la acompañara aquella noche a observar el planeta Ro. A pesar de todo lo que sucedió desde entonces, todavía recuerdo con toda claridad la vigilia de aquella noche, el observatorio oscuro y silencioso, la lámpara cubierta que arrojaba sus débiles rayos de luz sobre un rincón del piso, la delgada abertura del techo por la que se divisaba un rectángulo negro tachonado de estrellas. O'Gilby andaba de un lado a otro. Le oía sin verle. Por el telescopio se veía un círculo azul y el pequeño planeta que entraba en el campo visual. Parecía algo muy pequeño, brillante e inmóvil. Marcado con rayas transversales y algo achatado en los polos. Pero qué pequeño era, apenas si parecía un puntito de luz. Daba la impresión de que temblara un poco. Esto se debía a que el telescopio vibraba a causa de la máquina de relojería que seguía el movimiento del astro. Mientras lo observaba, Marte pareció agrandarse y empequeñecerse, avanzar y retroceder. Pero comprendí que la impresión la motivaba el cansancio de mi vista. Se hallaba a 40 millones de millas al otro lado del espacio. Pocas personas comprenden la inmensidad del vacío en el cual se mueve el polvo del universo material. En el mismo campo visual recuerdo que vi tres puntitos de luz. Estrellitas infinitamente remotas, alrededor de las cuales predominaba la negrura insoldable del espacio. Ya sabe el lector qué aspecto tiene esa negrura durante las noches estrelladas. Vista por el telescopio, parece aún más profunda. E invisible para mí porque era tan pequeño y se hallaba tan lejos. Volando con una velocidad constante a través de aquella distancia increíble, acercándose minuto a minuto. Llegaba el objetivo que nos mandaban, ese objeto que habría de causar tantas luchas, calamidades y muertes en nuestro mundo. No soñé siquiera en él mientras miraba. Nadie en la Tierra podía imaginar la presencia del certero proyectil. También aquella noche hubo otro estallido de gas en el distante planeta. Yo lo vi. Fue un resplandor rojizo en los bordes, según se agrandó levemente al dar el cronómetro a las doce. Al verlo, se lo dije a Ogilvy, y él ocupó un buen lugar. Hacía calor y sintiéndome sediento, avancé a tientas por la oscuridad, en dirección a la mesita sobre la que sellaba el sifón, mientras que Ogilvy lanzaba exclamaciones de entusiasmo al estudiar el chorro de gas que venía hacia nosotros. Aquella noche partió otro proyectil invisible en su viaje desde Marte. Iniciaba su trayectoria 24 horas después del primero. Recuerdo que quedé sentado a la mesa, deseoso de tener una luz para poder fumar y ver el humo de mi pipa. Y sin sospechar el significado del resplandor que había descubierto, y de todo el cambio que traería a mi vida. Ogilvy estuvo observando hasta la una. Hora en que abandonó el telescopio, encendimos entonces el farol y fuimos a la casa. Abajo, en la oscuridad, sellaban Odershard y Schertze, donde centenares de personas dormían plácidamente. Ogilvy hizo numerosos comentarios acerca del planeta Marte, y se burló de la idea de que tuviese habitantes y de que estos nos estuviesen haciendo señas. Su opinión era de que estaba cayendo sobre el planeta una profusa lluvia de meteoritos, o que se había iniciado en su superficie alguna gigantesca explosión volcánica. Me manifestó lo difícil que era que la evolución orgánica hubiese seguido el mismo camino en los dos planetas vecinos. La posibilidad de que existan en Marte seres parecidos a los humanos es muy remota, me dijo. Centenares de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las días siguientes. ¿Por qué cesaron los disparos después del décimo? Nadie ha intentado explicarlo. Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos. Densas nubes de humo o polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares. Al fin, se ocuparon los diarios de esas anormalidades, y en uno y otro aparecieron algunas notas referentes a los volcanes de Marte. Recuerdo que la revista Punch aprovechó el tema para presentar una de sus acostumbradas caricaturas políticas, y sin que nadie lo sospechara, aquellos proyectiles disparados por los marcianos aproximabanse hacia la tierra hacia muchas millas por segundo, avanzando constantemente, hora tras hora y día tras día, cada vez más próximos. Paréseme ahora casi increíblemente maravilloso, y con ese peligro pendiente sobre nuestras cabezas, pudiésemos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos. Recuerdo el júbilo de Markham, cuando consiguió una nueva fotografía del planeta para el diario ilustrado, que editaban aquellos días. La gente de ahora no alcanza a darse cuenta de la abundancia y el empuje de nuestros diarios del siglo XIX. Por mi parte, yo estaba muy entretenido en aprender a andar en bicicleta, y ocupado en una serie de escritos sobre el probable desarrollo de las ideas morales a medida de que progresara la civilización. En la noche, cuando el primer proyectil debía hallarse apenas a unos 10 millones de millas, salí a pasear con mi esposa. Brillaban las estrellas en el cielo, y le describí los signos del zodíaco, indicándole a Marte, que era un puntito de luz brillante en el cenito, y hacia el cual apuntaban tantos telescopios. Era una noche cálida, y cuando regresábamos a casa, se cruzaron con nosotros varios excursionistas de Jersey y de Ice World, que cantaban y hacían sonar con sus instrumentos musicales. Veíanse luces en las ventanas de las casas. Desde la estación, nos llegó el sonido de los trenes, y el rugir de sus locomotoras convertirse en melodía debido a la magia de la distancia. Mi esposa me señaló el rasplandor de las señales rojas, verdes y amarillas, que se destacaban en el cielo como sobre un fondo terciopelado. Parecían reinar por doquier la calma y la seguridad. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina, y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox, para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa. ¡Gracias!